Soy como un hombre que trabaja con su barco, como un hombre que trabaja con su tierra, pero vivo en la ciudad. Me gusta la vida cotidiana, de la calle de la noche, de tirar una moneda al aire y dejarla girar. En el metro siempre habrá alguna estación, vine caminando hacia Tepito, circulando por pasillos, saludé a una señora, me compré un pantalón. Entre un carnicero electricista, un carpintero, un relojero, me paré un momento a hablarle al que vende los CDs. Y la gente se empuja al entrar al vagón. Al vagón de las mujeres, uno no se debe meter. Música 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 Música